Una vez más bienvenidos al canal de Pulito, hoy les traigo un truco para restaurar las partes plásticas grises y negras de nuestros autos, con este producto que he encontrado, este producto se consigue en los almacenes de cadena, se llama gris mágico y negro mágico, con esto vamos a restaurar todas estas partes a superficies que con el tiempo se van tornando un poco rusias, puede decirse, blancas, se van poniendo blancas y van perdiendo el color original, con este producto se mejoran, bueno les voy a mostrar por ejemplo el color gris de esta parte de la consola de mi auto, el producto trae una pomita, una espuma y se hace de la siguiente manera, se oprime y el producto sale, no se si ustedes puedan ver, ahí pueden ver, miren, si ven la diferencia entre como estaba y como va quedando, miren, entonces el color gris se va restaurando, miren la diferencia y así sucesivamente le voy aplicando a toda la superficie, bueno lo importante del procedimiento es la uniformidad que se tenga al momento de aplicarlo, tengan en cuenta que hay que dejar un tiempo prudencial entre una mano y la otra para que el producto seque y vaya quedando bien parejo, bien uniforme, ahí ya nos va quedando parejito, y nos va quedando la superficie restaurada y bien bonita, bueno después de haberle aplicado varias manos ya del producto, miren el acabado final, creo que la diferencia entre como estaba a como la superficie restaurada es mucho mejor, ahora le aplicaré el color negro a esta parte también, el mismo procedimiento, con mucho cuidado empiezo a aplicar con la espumita sin manchar la parte gris, con mucho cuidado y dejando secar entre mano y mano, y así sucesivamente, sigo aplicándole hasta lograr el acabado deseado, y así como estas partes que estoy acá restaurando pueden ser por ejemplo las partes que van en los parales de las puertas, las carteras, etc., cualquier superficie plástica que tenga el auto puedo restaurarla con estos productos, listo amigos, entonces esto era todo, espero les haya servido, espero ustedes también apliquen el truco, hasta un próximo video, hasta luego, hasta pronto, chau 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 chau.